Buscando en el borde los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor Y eso es lo que quiero, besos, todas las mañanas me despierten, besos Sea por la tarde y siga habiendo besos, luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar Volverle a visitar atrás es buena a veces, mirar hacia adelante es vivir sin temor Ni me miras ni te quiero, ni te escucho ni te creo, pero siento que me muero cuando os veo juntos Cada vez me importas menos, por eso digo cuando bebo, aunque sienta que me muero cuando os veo juntos Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué Te pones de un humor extraño con cada luna llena el mes Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti Volverán, juro que volverán, ese amor verdadero Lo que volverán, evolverán